Si ahora tú me preguntas de qué trabajas, yo te diría, no sé de qué trabajo. Hago lo que me gusta hacer y además consigo recursos por ello. Yo empecé a ser emprendedor, a crear mi propia empresa a los 34 años. No, hay que empezarlo recién egresado, aún estudiando. Equivócate, vuélvelo a intentar, planea. Las ideas que se te quedan en la mente, que no se queden en ideas. Las ideas no valen nada si no se ejecutan. Y no tengan miedo, las cosas que no dominen ahora, las van a ir aprendiendo por el camino. Me encanta la idea de estar en este tipo de espacios porque encuentras a gente creativa, te das el tiempo de intercambiar ideas, de la gente que hace las cosas que te gustan, que admiras. Y pues de pronto puedes tener este tipo de encuentros geniales.